Hola amigos, en el video de hoy os vamos a explicar lo que tenemos que hacer cuando llegamos al hueso de la cadera, pero por la zona de la contramaza o babilla, que es cuando tenemos el jamón con la pezuña mirando hacia abajo. Es en este caso, lo ponemos así, es este hueso que tenemos aquí, el hueso de la cadera por la zona de la contramaza. ¿Qué es lo que haremos? Pues bueno, cogeremos una puntilla y haremos lo de siempre, separar el hueso de la carne. Es un procedimiento muy sencillo que veremos después. ¿Qué es lo que conseguiremos con esto? Pues bueno, vamos a conseguir cuatro cosas. La primera, esquivar el hueso, que es la más importante. La segunda, que nuestra loncha, cuando llegamos al hueso, salga con mayor facilidad. La tercera, seguir con el corte recto, al igual que lo hemos hecho en la zona de la contramaza. Y la cuarta, última cosa que vamos a conseguir es lo que hemos dicho también en los vídeos anteriores. Es mantener nuestro cuchillo más afilado. ¿Vale? Porque como no hace falta que el cuchillo toque el hueso, ¿vale? Pues el cuchillo se mantiene más tiempo afilado y nos va a durar más tiempo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, una vez explicadas las cuatro cosas que conseguimos separando lo que es la carne del hueso, vamos a ver ahora con más detalle, cómo realizaremos esa separación. Ahora os explicaremos con más detalle cómo realizaremos la separación que hemos explicado de la carne del hueso, ¿vale? Lo que primero tenemos que hacer es cortar hasta que nos aparezca el hueso. Una vez nos aparece el hueso, cogeremos la puntilla y realizaremos dos cortes. Uno hacia nosotros y el otro por aquí. ¿Vale? Hay que hacer dos cortes. Hacia nosotros y hacia aquí. La profundidad, pues un poco en función de la cantidad de jamón que vayáis a cortar, ¿vale? Por eso que tienes que tener claro que son dos incisiones siempre bordeando lo que es la forma del hueso de la cadera. Una vez se han realizado las incisiones se puede empezar a cortar, ¿vale? Un corte normal llegando hasta el hueso, ¿vale? Entonces, como veréis, una vez llegamos al hueso, ¿vale? La loncha sale con total facilidad y el cuchillo no hace falta que toque el hueso, ¿vale? Os lo mostramos otra vez. Cortamos normal y una vez llegamos la loncha sale con total facilidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.